Hoy vamos a preparar una deliciosa pierna de puerco a los 4 chiles con tequila con una costra crocante que queda deliciosa. Acompáñenme a prepararla. Vamos a utilizar una pierna de puerco, esta pesa 5 kilogramos, 4 chiles guajillos, 4 chiles cascabel, 2 chiles morita y 2 chiles anchos. Aquí los tengo ya sin semilla e hidratados. Solamente los puse a remojar en agua caliente. Una cebolla, 2 cucharadas de consomé de pollo, 15 dientes de ajo, media cucharadita de comino, una cucharadita de cilantro entero, una cucharadita de pimienta entera, una cucharadita de orégano, 4 hojas de laurel, media taza de tequila, un cuarto de taza de vinagre. Vamos a agregar todos los ingredientes al vaso de la licuadora. Junto con el vinagre y el tequila y vamos a licuar perfectamente. La pierna le vamos a cortar de esta manera el cuero sin desprenderlo de la pierna y le vamos a hacer unos cortes aquí a la carne para que quede mejor marinado. Pero no se lo vamos a poner sobre la parte del cuero, solamente la carne. Que quede bien, bien marinado. Vamos a darle una buena masajeada. Ahora con una toalla de papel vamos a hacer un poco de agua. Vamos a secar bien lo que viene siendo el cuero. Ahora con una toalla de papel vamos a secar perfectamente lo que viene siendo el cuero. Y le vamos a poner un poco de sal. Si tienen sal de grano mucho mejor, yo en este momento no tengo, así que voy a utilizar sal normal. Y lo vamos a llevar al refrigerador así sin tapar de un día para otro. Una vez que dejamos marinar la pierna, la vamos a transportar a una charola con papel aluminio. Esto es para que sea más fácil de limpiar. Y la vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 3, 4 horas. O hasta que esté bien cocida. Después de 4 horas, este es el resultado. Miren como ha quedado la piel bien crocante. Este se lo vamos a retirar. Algo que no les mencioné. Les puse una taza de agua cuando lo metí al horno. Olvidé mencionarles ese dato. Para que la carne no se reseque. Ya que es bastante tiempo el que se tarda en el horno. Se tardó 4 horas. Y miren que delicia. Miren la carne. Suavecita. Con que acompañarían esta pierna a ustedes. Vean que ricura. Con mucho, mucho sabor. Huele delicioso. Espero que se animen a prepararla. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.